Música Para poderte amar Música Música Vecante Banda Vecanero Formada Música Y exclusivamente Música De otro nivel Dando con resultado A la navegante Banda Vecanero Vecanero Música De las grabaciones Aquí en este hermoso lugar Como no Agradeciendo por la invitación Agradeciendo por su su compañía esta noche festejando a la señorita quinceañera, la señorita Denise, desearles muchas, muchas felicidades en esta su noche, este día tan especial, y a la familia Pérez Caballero por supuesto agradeciendo también intensamente por la invitación, empieza, síganlo bailando, síganlo gozando mi gente, esto es todo, buscándose, quitándose el brillacito. Banda 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 Nero 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 ¡Gracias! 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 Feliz, feliz La cerveza me basta para encontrar el ambiente Y si me aviento a la otra es así que me prende Ella fue causa en la barra, me destapó la tercera Hay que desear la parrata y destapó la cuarta Porque seguimos tomando el fin de semana La pasamos a gusto un vistiando y de pata Hay que gozar de la vida para olvidar esas penas Hay que echar a la basura todos los problemas Así me la vas, te miras del modo Como los ángeles, oye a los ángeles Esta desunida y no desunida Y conocer pedos que se hacen de a pie Traga la cerveza para estas penas Canelo 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 Canciones de radio que busica a tener Y aquí hasta mañana Váyanse a la banda, compañero Caneros, compañero ¡Gracias!